Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diamante Brillante y Perla Reluciente Un videazo y es que sí o sí os lo tenía que traer Y es el resumen de todos los glitches que nos pueden ser útiles y que hay a día de hoy en los juegos Sé que hay muchísimos glitches, hay glitches que hemos ido actualizando, glitches que se han mejorado, glitches que se han ido descubriendo cosas Y es que cuando se descubre un glitch intento subirlo lo antes posible, eso sí, bien explicado para que lo podáis hacer Y no os pasen pues craseos y cosas del estilo Pero siempre se descubren cosas nuevas o se mejora el glitch Así que en este vídeo vais a tener un resumen actualizado de los mejores con la mejor versión Y también deciros que puede ser que en este momento se esté descubriendo un nuevo glitch Porque en estos juegos la verdad que se puede hacer de todo Así que suscríbete y activa la campanita para enterarte de todo lo del canal Así que bueno, dicho esto, ¡vamos con el vídeo! El primero que vamos a hacer, por supuesto para mí el más útil, es el de clonar cajas enteras De 30 en 30, incluso con los objetos que llevan equipados Como veis aquí, pues vamos a clonar esta caja mismo Que tiene algunos caramelos raros y algunos objetos varios Así que bueno, es muy pero que muy útil Y es muy sencillo además Así que para hacerlo vamos a ir a datos de un Pokémon Y para glitchear estos juegos le vamos a dar a la ZL y a la ZR Pero a uno de ellos un poquito antes, ¿vale? Uno de los dos gatillos le dais un pelín antes Así que le damos ahí que se note Y como veis cuando salgamos estará el menú glitcheado Ahora lo que vamos a hacer es entrar en Pokémon Fijaos que os funcione el glitch, ¿vale? Que os podéis mover mientras tenéis el menú abierto Entramos en Pokémon, entramos en caja Y nos ponemos encima de un Pokémon de la caja que vayamos a clonar Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle a la X Darle a la B, darle a la X, darle a la B Y cuando estemos aquí en equipo de combate y podamos ver a los Pokémon Le vamos a dar a la X y vamos a entrar en Pokémon, ¿vale? Y vamos a entrar en cajas Ahora lo que vamos a hacer es darle a ver cajas Y la caja que hayamos elegido, en este caso la caja 4 Pues la vamos a poner en un sitio vacío En este caso por aquí Le dais a la Y, la cogéis y le dais a la Y otra vez Y la cambiáis Ahora le vamos a dar a la B, le vamos a dar a la B Vamos a volver hasta la caja donde estábamos antes Tenemos un Cráneo 2 ahí glitcheado Eso es que lo hemos hecho bien Y aquí le vamos a dar a datos, ¿vale? Cogemos al Cherrim y le damos a datos Y una vez hagamos esto Pues ya se nos habrán clonado las cajas Como veis ahí la caja 7 Ahora es la misma que la caja 4 que hemos clonado Vamos a verlo rápidamente Fijaos, aquí está la caja 7 Con los mismos objetos Y la caja 6 Bueno, esta es otra, creo La caja 4 era la que habíamos elegido Que creo que está hacia la derecha Si no me equivoco Aquí está Fijaos, la caja 4 Y la caja 7 se han clonado Me vais a preguntar Raii, ¿esto sirve para borrar Pokémon? Es decir, si cogemos una caja con un solo Pokémon Y la cambiamos por una caja llena de Pokémon ¿Se van a borrar? Pues no No sirve para borrarlos Lo único que vais a hacer es Intercambiar el slot Del Pokémon que vais a poner En el de la caja que hayáis puesto ¿Vale? Es decir, si tenéis un Riolu En una caja vacía Y hacéis el glitch de clonar Lo que haréis es cambiar el Pokémon Que había aquí por el Riolu ¿Vale? De la caja vacía Así que bueno, no sirve para borrar Ahora os enseñaré un truquito para borrar Pero deciros que es algo peligroso Así que bueno, vamos a ello Es también bastante sencillito Lo que tenemos que ir es a un sitio Con hierba alta Y que hayamos peleado Contra los entrenadores En este caso Pues vamos a elegir este ¿Vale? Este mismo Así que lo que vamos a hacer Es glitchear el juego de nuevo Vamos a ir Bueno, mejor dejar el equipo Solo con un Pokémon ¿Vale? Vamos a dejar a Drapion En una caja Aquí Aquí te vas a quedar Drapion Y mejor también elegimos Un Pokémon que esté alto de nivel Porque si no Nos va a costar mucho Huir del combate Hacer el glitch Etcétera A ver si encontramos uno Que esté bien de nivel Este Giratina nivel 100 Pues se ve bastante fresco Ahí está Y ahora vamos a hacer El huevo malo Es difícil deshacerse El huevo malo Si sigues los pasos Es fácil Pero es lo que pasa La gente siempre pasa Los vídeos rápido Y luego no se entera muy bien De cómo hay que borrarlo Y no sabe borrar el huevo malo O el huevo de Dios Como queráis llamarlo Así que entramos a Pokémon Y glitcheamos el juego Le damos un gatillo Y luego al otro Ahí Uno detrás de otro Bastante rápido Y lo que vamos a hacer ahora Es salir aquí al juego Y entrar en un combate En la hierba alta Fijaos que no hayáis peleado Contra todos los entrenadores Y que no estéis utilizando Repelentes Ni nada Entonces una vez Salga la pantalla en blanco Entramos en Pokémon Entramos en caja Y ponemos Un Pokémon Que no queramos En el equipo Este Pokémon Se va a convertir En nuestro huevo malo ¿Vale? Así que ahora Sincera O sea Simplemente Lo que vamos a hacer Es huir del combate Y ya tendremos El huevo malo En el equipo Fijaos Entramos aquí en Pokémon Y ya tenemos El huevo malo En el equipo No hay que tocarlo No hay que hacer nada O sea Intentar evitarlo Lo máximo posible Y para borrar los Pokémon Es muy Pero que muy Sencillo Intentar usar siempre El mismo Pokémon En el equipo Porque si no Pues hay más problemas También Pero bueno Yo no lo recomiendo Podéis liberarlos a mano Pero lo voy a enseñar Igualmente Para que podáis Pues utilizarlo En multiselección Vamos a coger Pokémon En este caso Pues vamos a coger Estos cuatro Y los vamos a poner Debajo del huevo malo El huevo malo No lo veis Pero está debajo De giratina Así que los ponemos aquí Y el huevo malo Lo tenemos ahí arriba ¿Vale? En multiselección No se glitchea Y ahora para borrar Los Pokémon Nos vamos a ir a organizar Y vamos a ir borrando Fijaos Todos los Pokémon Que pongamos aquí Donde el huevo malo Se van A borrar Y así es La manera más rápida Que tenéis De borrar El huevo malo ¿Vale? Fijaos Como se borran Todos los Pokémon No hay No tenéis que hacer Tantos clics Ni nada Ahora ¿Cómo nos deshacemos Del huevo malo? Porque ya no lo queremos Se nos crasea la partida Nos da problemas Y demás Ponemos estos Cuatro Pokémon aquí Y en multiselección Muy importante Vamos a coger A giratina Y lo vamos a bajar Dos sitios Aquí no me deja ponerlo ¿Por qué? Porque he puesto Pokémon Diferentes En el equipo Entonces si lo pongo aquí Como veis Se clonan Dos giratinas Y un honkscrow ¿Vale? Entonces que vamos a hacer En este caso Mover un giratina A la caja Ahí está Ahora tendremos El huevo malo En el último sitio Del equipo Vamos a cambiar A giratina Por honkscrow Porque honkscrow Está a un nivel Bueno no me deja Pues nada Honkscrow está a un nivel Más bajo Entonces con giratina Pues es más fácil Escapar del combate Y todo eso Pero bueno Nos vamos a una ruta Que no nos vaya a dar Demasiados problemas Ni nada Salimos hacia afuera Salimos hacia afuera Y como veis En Pokémon Tenemos el huevo malo En el último sitio Del equipo Así que vamos a volver A glitchear el juego Entramos en datos Los dos gatillos Uno delante del otro Un poquito rápido Y se nos glitchea ¿Vale? Ahí está Perfecto Y vamos a entrar En un combate salvaje De nuevo Porque nos queremos Deshacer del huevo malo Entonces una vez Salga la pantalla En blanco Le damos a Pokémon Le damos a caja Nos ponemos en multiselección No os preocupéis Porque no salga la caja Es simplemente un error Del ordenador Nos vamos a una caja Que sepamos que está vacía Porque tenéis que ponerlo En un hueco vacío En este caso no veo Pero bueno Debería de ver Pero es un fallo del ordenador No es cosa de la consola Así que lo ponemos aquí Y como veis Pues aquí hay un Pokémon Me cago en la leche Vamos a ver Si me deja ponerlo En algún sitio Ahí Perfecto Ahí no hay ningún Pokémon Entonces ahora Se habrá clonado Giratina Entre comillas Y se habrá puesto En el sitio Del huevo ¿Vale? O Hunchcrow No estoy seguro Pero bueno Simplemente hacemos esto Huimos del combate Perfecto Tiene que ser el segundo Pokémon Del equipo Es importante esto Y cuando vayamos a Pokémon Como veis Tenemos aquí el Giratina Y ya no tenemos El huevo malo Ya no sabremos Desecho de él Así que vamos Con el siguiente glitch El siguiente Es uno de los que más os gusta El de convertir Un Pokémon normal En Shiny Es un glitch bastante complicado Así que estar atentos Porque vais a tener que seguir Todos los pasos Cositas que tenéis que saber Bueno En primer lugar Veis que estoy aquí En un sitio Donde no hay NPCs Ni hay casas Ni hay nada ¿Vale? En Ciudad Jubileo Porque nos vamos a mover Sin querer Entonces si nos entramos En una casa Si chocamos con un NPC Cualquier cosa Nos va a crasear el juego ¿Vale? Es bastante complicadito Este glitch Luego Otra cosa que vais a tener que saber Es que el Shiny Que utilicéis En este caso Yo voy a utilizar A Riolu Lo vais a perder ¿Vale? Y este Riolu Se va a convertir Se va a disfrazar En Piplup Que va a ser el Pokémon Que vamos a convertir En Shiny El Pokémon que vayáis a convertir En Shiny Tiene que ser una pre-evolución ¿Vale? Preparada Para evolucionar No funciona con huevos No me lo preguntéis Entonces ¿Qué va a pasar? Que las habilidades O sea La habilidad oculta Si Riolu tiene habilidad oculta Los movimientos Y la naturaleza De este Riolu Incluso los Ips y los Eps Van a pasar a Piplup Por eso digo que Riolu Se va a disfrazar de Piplup Por así decirlo Así que bueno Luego es cambiarle los movimientos Y pues cambiar la naturaleza Si queréis Y todo eso ¿Vale? Luego cuando suba de nivel También aprende los movimientos Normalmente El Piplup Pero sí que Cuando lo clonemos Por así decirlo Entre comillas O lo cambiamos a Shiny Pues va a ser como un Riolu Por así decirlo También la experiencia de Riolu Va a pasar a Piplup Entonces si Riolu Tiene X experiencia Pues la adquirirá Este Piplup Por así decirlo Así que bueno Vamos a hacerlo Tenéis que seguir los pasos Si o si Vamos a ir a Pokémon Vamos a ir a datos Y vamos a glitchear el juego ZL y ZR Uno detrás de otro Ahí rápidamente Y como veis Pues ya Ah no No me ha salido la primera Bueno Que raro En fin Ahí está Ya se escucha el sonidito De que se buguea el juego Así que ahora Lo que vamos a hacer ¿Vale? Es ir a Pokémon Ir a caja Y dejar el cursor Encima del Pokémon Shiny Que queramos Preferiblemente Que el Pokémon Este arriba A la izquierda De la caja Porque así será Mucho más sencillo Y el Pokémon Que queramos convertir en Shiny En el segundo puesto Del equipo Una vez hecho esto Vamos a volver Hacia atrás Vamos a ir a bolsa Y vamos a utilizar El objeto evolutivo Es diferente Con caramelos raros Que con piedras Con piedras es más sencillo Así que primero Lo vamos a hacer Con caramelos raros Tendréis que tener en cuenta Pues si va a aprender Algún movimiento Si no aprende Ningún movimiento Y todas esas cosas ¿Vale? En este caso Creo que Piblum No va a aprender Ningún movimiento Al nivel 60 Así que le vamos a dar El caramelo raro Le vamos a decir que uno Para que suba de nivel Y evolucione Ahí está Le daremos a la A Y justo cuando esté En esta pantalla Que ya se hayan añadido Las estadísticas Le vamos a dar A la A Y a la X No los dos a la vez Sino uno detrás de otro Bastante rápido ¿Vale? Así que A y X Le he dado demasiado rápido X Bueno No pasa nada Fijaos Que si Se nos Si nos sale mal No pasa nada ¿Vale? ¿Por qué? Porque podemos Cancelar la evolución Así que Lo vamos a intentar de nuevo Que esto también Lo quería enseñar En el otro vídeo Y no lo pude enseñar Porque me salió la primera Entonces de nuevo Subimos de experiencia Y cuando estemos En esta pantalla Le damos a la A Y a la X Ni demasiado rápido Ni demasiado lento Así que A Y X Ahí está Perfecto Ahora nos ha salido perfecto Veis que el juego está como glitcheado ¿Por qué? Porque tenemos el menú abierto Que no lo vemos Mientras está la evolución Entonces ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar a izquierda Vamos a entrar en Pokémon Fijaos que cambia el color de la pantalla Eso es que vamos bien Le vamos a dar a la R Para entrar en caja Cambia el color de la pantalla También sale bien Y le vamos a dar a la Y Seguramente no veáis la mano En este caso hemos tenido suerte Y vemos la mano Pero muchas veces que usamos este glitch No vemos la mano Por eso es importante Que estemos encima de Riolu Le hemos dado a la Y Por eso se ve la mano en azul Y está en selección ¿Vale? Ahora solo tendremos que apretar la A Coger a Riolu Darle una vez a la izquierda Y una vez hacia abajo Que es el sitio donde tenemos a Piplu Ahora cambiamos a Piplu por Riolu Le damos a la B Le damos a la B otra vez Le damos a la izquierda Nos ponemos en Pokédex Y le damos a la A Y ahí empezará a evolucionar Nuestro querido Piplu Que ahora será un Riolu Disfrazado ¿Vale? Así que bueno Esperamos que se haga la animación De la evolución Perfecto Ahí está Le vamos a dar a la B Ya podemos salir del glitch Ya tenemos el glitch hecho Bueno, quería aprender garra metal Pues conservamos mismo ¿Vale? Perfecto Ahora vamos a salir Salimos Veis que podemos jugar Perfectamente Y nuestro Piplu Pues ahora es un Piplu Shiny Veis que está así Un color azul Más clarito Pero claro Ahora es un Primloop ¿Vale? Que está en nivel 13 Y tiene pues los movimientos La naturaleza Y si tenía habilidad oculta También Fijaos Tiene patadas alto Alta con Toneo Lanzamiento y rugido Así que habría que cambiarle Los movimientos Y todo eso Entonces Para los objetos O sea Los Pokémon que evolucionan Por piedras evolutivas Es exactamente lo mismo Pero cuando le vayáis a dar A la piedra O lo que le vayáis a dar Le dais a la A Y a la X Prácticamente a la vez ¿Vale? Le tenéis que dar a las dos cosas a la vez Porque la animación Es más rápida Que cuando dais un caramelo raro Es exactamente lo mismo Pero la animación Cambia un poquito Entonces le tenéis que dar Prácticamente a la vez A la A y a la X No tan rápido Como le he dado yo O sea Casi igual de rápido Que le he dado yo La primera vez Con el caramelo raro Pero que no ha funcionado ¿Vale? Así que bueno Así podréis conseguir A vuestros Pokémon normales En Shiny Es bastante sencillo Si seguís los pasos Así que bueno Dicho esto Vamos con el siguiente El siguiente también Es uno de los más queridos De hecho creo que es el glitch Que más visitas tiene en el canal Y es el glitch de Symin Pero bueno Realmente no es el glitch de Symin Es el surf glitch Y además este glitch Sirve en todos los sitios del mapa Para atravesar paredes Cualquier sitio con agua Si tenéis surf Podéis hacerlo para curiosear Y cualquier cosa Así que está bastante guay Pero yo lo voy a enseñar Para llegar a Symin Que es lo que muchos queréis ¿Vale? Este Pokémon legendario Que está disponible Pues en cuanto consigamos La octava medalla Y lleguemos aquí A la base de la calle Victoria Tenemos que conseguir cascada Pero bueno Nos lo dan en cuanto Vengamos hacia aquí Así que bueno Justo cuando estemos En esta esquina Nos vamos a asignar Un objeto clave ¿Vale? En este caso Tengo la bici asignada Y vamos a asignar La Saidugadera mismo Que es un objeto Pues que no podemos utilizar En estos momentos Así que lo vamos a poner En el sitio que queramos En la izquierda O donde queráis ¿Vale? Pero tenerla en algún sitio Porque esto es bastante importante Tenéis que tener Otro objeto al menos Si tenéis solo La Saidugadera No va a funcionar bien Es un glitch sencillito En verdad Así que bueno Vamos a glitchear el juego Ya sabéis Datos del Pokémon A los dos gatillos Uno un poquito antes Que el otro Creo que esta vez Giratina no ha querido Glichearlo A ver Es que no sé No sé si No, no sale Ahora Giratina no quiere Glichearlo ¿Me queréis dejar mal? Me acabo en la leche Giratina Todo el vídeo Glicheando a la primera Y ahora me quería dejar mal En fin Cuando estemos aquí ¿Vale? Nos vamos a poner En la esquina Le vamos a dar Al más Le vamos a dar A la B Tenéis que estar mirando Hacia abajo Es importante Y le vamos a dar A la B otra vez Habéis visto que hemos salido Del mapa Y luego hemos salido Del menú Y tenemos que estar así Mirando hacia abajo Para que nos funcione el glitch Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es sacar el texto de surf El agua es de color azul oscuro Quieres hacer surf Y le vamos a dar A que sí En cuanto le demos A que sí Tenemos que sacar La saidugadera Mientras nos estemos Subiendo Encima del vivarell Tenemos que sacar La saidugadera Tener ese timing Para hacer el glitch Del surf glitch ¿Vale? De atravesar paredes Y demás Así que le vamos a dar así Y cuando nos estemos Levantando Esperáis un poquito Ahí está Sacamos la saidugadera Las palabras del profesor Serval resuenan En tu memoria Cada cosa En su momento Y como veis Ahora estamos de pie Encima del vivarell Y ya podremos Atravesar paredes Tranquilamente Como veis Nos vemos Nos vamos por aquí fuera Si usáis un repelente Pues mejor Y vamos a ir directos A paraíso floral El sitio donde está Saimin La verdad La verdad que este Es uno de los Para mí De los mejores También O sea El poder capturar A Saimin De esta manera Está muy Pero que muy chulo Deciros eso Que funciona En cualquier sitio Del mapa ¿Vale? Seguís el camino Que estoy haciendo yo Y en cualquier sitio Del mapa Que podáis hacer surf Podéis hacer este Surf glitch Cuando lleguemos aquí Habrá una pared Así que le damos A que si otra vez Y hacemos surf Nos bajaremos abajo Y cuando veamos un sitio Con dos rocas así Más separadas Vamos hacia adelante Y ya notaremos El camino de Saimin Así que nos subimos A vía costera Veis que me ha costado Ahí un poquito Pero bueno En este caso Tenemos la bici La podemos usar Si os cuesta un poquito Nada Apretar ahí Y ya está Tardamos un poquito Porque la vía costera Pues la verdad Que la han hecho Larga La han hecho Bastante bastante larga Pero bueno Con la bici Se nos hará más ameno Y aquí está Paraíso floral Como veis aquí Podremos capturar a Saimin En este caso Pues no está Porque ya lo tengo Capturado Pero bueno Aquí podéis capturar a Saimin Gente no os preocupéis El siguiente es uno De los más guays Y es como enseñar A cualquier Pokémon Cualquier movimiento Este está muy Pero que muy chulo Obviamente esos Pokémon Pues si no son Movimientos normales No los podremos utilizar En el online Y vendremos aquí Al Movimaníaco De Ciudad Pradera Deciros que necesitaréis Escamas Corazón Tenéis una en la 212 Otra en la 214 Y más Pues picando en el subsuelo Las podéis clonar Así que en cuanto consigáis una Pues a clonarlas Entonces nos vendremos aquí Como he dicho Al Movimaníaco De Ciudad Pradera Y pondremos en el equipo A los Pokémon A los que queramos enseñar Movimientos Y los Pokémon De los cuales Los vayamos a recordar Tienen que recordarlos ¿Vale? No tenerlos aprendidos Así que una vez Dicho esto Vamos a glitchear el juego Ahí está Entramos en datos Y los glitcheamos Con los gatillos ZL y ZR Como os he enseñado Me cago en la leche Que no me salía Vale Subimos hacia arriba Nos alineamos con el Movimaníaco Y entramos en Pokémon Perfecto Una vez estemos aquí Vamos a chocarnos Con el Movimaníaco Yendo hacia la derecha No lo vemos Pero nos estamos moviendo Una vez nos choquemos Iniciamos el diálogo Con la A Una vez estemos aquí Le vamos a dar Tranquilamente A la A Otra vez Y aquí Le vamos a dar A la B Y vamos a elegir El Pokémon Que queramos enseñarle Un movimiento En este caso Pues se lo voy a enseñar A Geodude Perfecto Y vamos a ver De que Pokémon Lo vamos a recordar Y lo vamos a recordar Pues de Rayquaza Mismo Confirmamos Y aquí Cuando estemos Con el juego Glitcheado De esta manera Le vamos a dar A mover Perfecto Una vez le demos A mover Tendremos aquí Los movimientos Que recordar De Rayquaza Me cago en la leche Vaya tela Danza Dragón Velocidad extrema Cara susto Triturar Vamos a elegir Yo que sé Ascenso Draco Vale Para hacerlo más guay Ascenso Draco ¿Quieres que el Pokémon Recuerda Ascenso Draco? Sí Perfecto Y aquí como veis Hemos cogido a Geodude Porque lo hemos dado Antes a mover Así que tendremos que poner A Geodude En el Pokémon Del cual Hayamos recordado El movimiento Que es Rayquaza Lo cambiamos ahí Y elegimos Por qué movimiento Lo vamos a cambiar En este caso Pues lo vamos a cambiar Por placaje Perfecto ¿Quieres que olvide placaje Y aprenda Ascenso Draco? Sí Si el Pokémon Solo tiene un movimiento Tendrá que olvidarlo Vale Así que bueno Perfecto Le damos a que sí Y esperamos a que salga ahí La animación Lo vamos a hacer con calma Para que no crasee el juego Geodude ha utilizado Ha olvidado placaje Y ha aprendido Ascenso Draco Eso ha sido Un gran recuerdo De Geodude La verdad Así que bueno Entregamos una escama corazón Perfecto Y vamos a salir Ya lo tendremos hecho Perfecto Entonces como veis Aquí Tenemos a nuestro querido Geodude Datos Y tiene Ascenso Ascenso Draco Ahora vamos a ver Cómo hacerlo Cuando ya no nos cuesta nada Cuando ya le hemos dado 10 escamas corazón Y nos lo hace gratis Así que hacemos que salte El diálogo De que ya Pues nos va a ayudar Porque es de bien nacido Ser agradecido Y ya le hemos dado 10 escamas corazón Ya lo hemos hecho 10 veces Así que es bastante diferente Estar atentos Vamos a glitchear el juego Eso por supuesto Eso no va a cambiar No os preocupéis Vale Ahora sí Vamos a darle a Pokémon Nos vamos a chocar Con el Movimaníaco Vamos a estar alineados Igual que antes Y ahora vamos a seleccionar Bueno Realmente no vamos a seleccionar Vais a poneros encima Del Pokémon Del cual queráis Aprender el movimiento Vale En este caso va a ser Del cual queramos aprender Así que queremos aprender El movimiento De Ho Ho Así que le vamos a dar Hacia la derecha Porque nos hemos movido Entonces no estaremos Mirando hacia el Movimaníaco Y ahora ya estamos mirando Hacia el Movimaníaco Encima de Ho Ho Así que le vamos a dar A la A Le vamos a dar A la B Y le vamos a dar A la A Así que vamos a seleccionar A Ho Ho Vale Y le vamos a dar A confirmar Ahora le vamos a dar A la R Le vamos a dar A la Y Y y vamos a seleccionar A Ho Ho De nuevo Vale Que es el que hemos puesto Antes Le damos a la A Ahí está Y vamos a elegir Que movimiento Queremos recordar De Ho Ho Pues en este caso Queremos recordar Yo que sé Paz mental Seleccionamos el movimiento Perfecto Y ahora pues Tenemos que poner A Ho Ho Encima del Pokémon Que queramos Que lo recuerde Es decir Que lo aprenda Se lo vamos a enseñar A Geodude Que Geodude va a ser Pues eso El que va a hacer Todo el tutorial Le damos a la A Y vamos a elegir Que movimiento Queremos sustituirle A Geodude En este caso Placaje Le damos a que sí Esperamos a que salte El diálogo Perfecto Y ahí Geodude Olvida placaje Y aprende Paz mental Ahora simplemente Es salir Y pues ya Lo tendríamos Hecho Le damos a Pokémon Y como veis aquí Nuestro Geodude Pues ahora mismo Tiene paz mental ¿Vale? Bastante interesante Este Geodude En competitivo Muy bueno Sabéis que estos Pokémon No los podéis usar online Acordaos ¿Vale? Y bueno Dicho esto Vamos con el siguiente truco El siguiente No lo he subido Aún En ningún vídeo Aparte Solo lo tendréis Exclusivamente En esta guía Y hay que darle las gracias A Poxle A Pox Que es un crack Que es colega del canal Y es el primero Que lo descubrió Estuvo ahí bastante Dándole caña Y descubrió Cómo cambiar el mote De un Pokémon Intercambiado A un Pokémon Normal Es decir Cómo le vais a poder Poner mote A un Pokémon Que sea de intercambio Yo aquí tengo Pues Un Ho-Ho Que es Shiny Y que es japonés ¿Vale? Y al cual Le vamos a cambiar El mote Así que bueno Tenemos que tener En el equipo Un Pokémon También normal De nuestro juego Al cual se lo podríamos Cambiar Normal ¿Vale? Y vendríamos aquí Al cambiamotes De Ciudad Betusta Nos ponemos aquí Un poco A la derecha De este hombre Y vamos a glitchear El juego Que esto ya sabéis Hacerlo todos ¿Vale? ZL, ZR Uno detrás de otro Súper rápido Perfecto Una vez con el juego Glitcheado Entramos en Pokémon Y vamos hacia la izquierda Para hablar con él Entonces ahora Vamos a hacer lo siguiente Le vamos a dar A la A Da igual en que Pokémon estés Le vais a dar a la B Le vais a dar a la A Le vais a dar a la A Otra vez Y le vais a dar a la B Y vais a seleccionar El Pokémon Pues un Pokémon normal ¿Vale? El Pokémon normal Por así decirlo Que le podéis cambiar el mote Pues como queráis Así que en este caso Pues vamos a elegir a Jedud Mismo Confirmamos Perfecto Así que ahora Nos vamos a mover Veis que nos podemos mover Y vamos a elegir el Pokémon de intercambio Que no le podemos cambiar el mote Así que le vamos a dar a la A Nos vamos a bajar a mover Le vamos a dar a la A Y le vamos a dar a la A Otra vez Perfecto Y ahora pues lo cambiaremos Por el Rayquaza Que es el que hemos seleccionado Anteriormente Así que le damos ahí Y le ponemos un mote En este caso Le vamos a poner Pues Rayi Porque somos aquí un poco Egocéntricos ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues por ponerle algo Rayi Perfecto De ahora en adelante Se llamará Rayi Veis que las letras son un poco diferentes Porque están pues en idioma Japonés Deciros que habéis visto Un menú de interacción De letras distinto Porque es cosa del ordenador También O sea que no os preocupéis por eso Listo De ahora en adelante Se llamará Rayi Como me has pedido Perfecto La verdad es que es una mucho mejor Buena elección Y ahora ya Pues simplemente Podemos salir de aquí Y cuando entremos En Pokémon Veis que Nuestro Ho Ho Pues tiene un nombre Super extraño Tiene el nombre Rayi Pero con letras japonesas Cosas que están Muy pero que muy chulas Y por último Vamos a enseñar El glitch De cómo saltarse Cualquier combate Sirve también Guardando con el glitch Del juego En mitad de un combate También os lo saltaréis Pero para líderes de gimnasio Y demás Tendréis que hacerlo Con Pokémuñecos Los Pokémuñecos Se venden en el centro comercial De Ciudad Rocabelo Así que comprar Pokémuñecos Para hacer este glitch Y bueno Como ejemplo Me he venido a la revancha De Ciudad Pirita Con Roco Y vamos a ver Cómo saltarnos Cualquier combate No es fácil No es demasiado fácil Pero tampoco es difícil Nos ponemos aquí A la izquierda Del entrenador Vamos a Pokémon Y le damos A los dos gatillos Ahí en datos Rápido ¿Vale? Para glitchear el juego Que esto ya sabéis Hacerlo de sobra Perfecto Ahí está Y cuando nos podamos mover Damos un paso Hacia la derecha Entramos en bolsa Y damos hacia arriba Hasta que hablemos Con el entrenador ¿Vale? Lo encontráis Y cuando lo encontréis Pues ya lo podéis hacer Ahora le damos a la A Para que inicie el diálogo Le damos a la B Nunca vamos a utilizar nada Le damos a la A Le damos a la B Y así hasta que empiece El combate ¿Vale? Saldrá una pantalla en blanco Y todo eso Perfecto Tranquilamente Ahí está Como veis Pues sale la pantalla en blanco Y en cuanto salga la pantalla en blanco Ya nos podemos mover Por los objetos Así que iremos a objetos de combate Y nos tenemos que poner A dos puestos por arriba O dos puestos por abajo Del Pokémon Esto es muy importante Porque si no No nos va a salir Entonces esperamos A que planten la arena Empiece el combate Y salga el menú Del combate En el combate Nosotros estamos aquí En otro menú Pero está pasando Otra cosa De fondo Así que una vez saquen a los Pokémon Y esté todo abierto Y el menú de combate Este abierto Voy a ir dos veces Hacia abajo Para que el menú de combate Esté en bolsa Y nosotros estemos En el Pokémon Entonces una vez estemos aquí Le vamos a dar a la A Le vamos a dar a la B Le vamos a dar a la A Y vamos a ir a Pokémon Una vez vayamos a Pokémon Pues como veis Empiezan a salir Joder Ahora lo que vamos a hacer Es simplemente pasar el diálogo Pero pasarlo tranquilamente ¿Vale? Le damos igual a la A A la B A la A Saltamos el diálogo Pero poco a poco Porque si no Se hará el juego ¿Vale? Le damos a la B Le damos a la A Y le damos a la B Ahí está Perfecto Y cuando ya haya acabado El diálogo Ya podremos hablar con él Nada ni nadie Me haría perder la confianza Pero como veis Pues ya hemos superado Pues esta revancha Es muy pero que muy sencillo Hasta aquí la recopilación Espero que os haya gustado Espero que os haya sido De utilidad Así que bueno No olvidéis dejar un pedazo de like Suscribiros y activar la campanita Para no perderos nada Del canal Que se vienen cosas Muy pero que muy guays Y no me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!